Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenshi, segundo capítulo de la cruzada sagrada. Esta serie en la que vamos a acabar con todos los enemigos, por supuesto, de la nación sagrada. Hoy vamos a tener alianzas, vamos a tener caída de grupos, que al principio lo tenía planeado, pero luego nos vamos a encontrar y vamos a acabar con ellos. Así que, vamos a verlo. Pecadores, gente. Pecadores. ¿Dónde vais? ¡Osáis! Madre mía, es que mira. Es que de una. Y ahora que tan duro, ese trocito supone que debe ser sobresalido. Ese trocito de eso se supone que debe sobresalir. Te he partido un hueso. Pero no lo tengo claro. Ay, que duro todo. Bueno, vamos al meollo. ¿Me puedo hacer ya miembro de los ninjas de los ladrones Shinobi? No son unos aliados muy honorables, pero nos van a ayudar para la causa de la cruzada. Así que, Lord of Fenix nos da permiso para tratar con ellos. Esta semana libre, así que intentaré estar por aquí, hasta el final del directo. Ok. Te diré luego cuando acabe el directo, si se aguanta. No creo que nos quedemos muy tarde, también os lo digo. Que hoy he madrugado. He ido al doctor, al médico. Que llevo una semana y pico con Torticulis, tío. Y no se termina de irme. Y he dicho, doctor, por favor. ¿Por qué vamos tan lentos? Se están pegando por ahí. Mira, bandidos. Y, y, bandidos y... Venga, 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 venga. Bueno, vamos a poner aquí orden. Vamos a poner orden aquí. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Mira, mira, mira. Ya llegan los justicieros. Llegó la justicia. La que se os va a venir encima. ¿Eh? Permil. ¿Dónde vas? De aquí. Se ha distraído. Estaba ahí leyendo la palabra de Okran y se le ha ido un poco la pinza. Madre mía, tú que, que, que empiezas. Pum, pum. Venga, para la casa. ¿Alguna más? Pum, pum. ¡Eh, un sec! Un sucio sec. Como osas. Pum, pum. Está aguantando y todo el tío, ¿eh? Ya vendrá, ya vendrá la justicia divina que irá sobre vosotros. Muy bien. Hermanos, ¿todo bien? Solo es una herida superficial. Me alegro. Vámonos. Vamos a... Dios, ¿pero cómo tenemos tanta hambre? Creo que el ratio de comida, creo que el ratio de hambre de esta partida no está bien. Puede ser, ¿eh? Puede ser que me haya equivocado en el ratio de hambre de esta partida. Porque no es normal que estén bajando el alimento de la manera tan brutal que está bajando. Que no llegamos de una ciudad a otra, ¿eh? Y ya empiezan a sufrir de hambre, pero que te cagas además. A ver, dale de comer a este muchacho, hombre. ¡Ay, gracias, compañero! Eso tengo que arreglarlo. Eso tengo que arreglarlo porque probablemente haya tocado alguna cosa que no debía. Y los ratios de hambre no son normales. Lo arreglaremos más adelante. Vamos a venir al bar. Igualmente, lo primero, para comprar comida. Porque he visto lo visto, vamos a necesitar sobrevive. A ver, hermano, echa un ojo. Hombre, por supuesto que he hecho un ojo. Hagamos negocio. Aquí tenemos. Anshire traveller map. Eso para empezar. 111 la ubicación. Ahí está. Perfecto, ya tenemos el mapa. Vanavailor que tal. Y ahora vamos a comprar comida. Hagamos negocios. Cubo. Mira este que no tiene nada para ti. Este, tampoco tiene mucha comida O sea, el pacificador Consejo para un agitador, bueno, nosotros no tal Pausate No, no, no hay más, no hay más No hay más, es que está todo el mundo Muerto de hambre, buah, 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 buah Esto es una locura, esto voy a tener que editarlo, si no la partida Va a ser imposible Esto voy a tener que editarlo, si no la partida va a ser Imposible Vamos a ver a los ninjas Vamos a hablar con ellos Hidratación Quiero unirme Y pago los 10.000 cats Perfecto Y ahora Ahora son aliados, ¿dónde está mi amigo el comerciante? Aquí, hola ¿Qué compras? Creo que tengo algo para comerciar Mochilas grandes, gracias Mochilas grandes Que me vienen genial Ahí está Y el resto De vuelta Ahí Vamos a darle la mochila Que hemos comprado con Permil Es que hay algunos que están full de comida Y otros que están muertísimo de hambre Mira, este también está Muertísimo de hambre Buah, buah Es que, qué manera de bajar la comida Exagerado, eh Es exagerado A ver, pausate Permil Dale la mochila Por supuesto a tu líder Perfecto Dime lo que tienes, tú Vamos a repartir aquí comida Mira, mendrugo de pan Para el boss Voy a meter las pieles Todas las pieles para ti Yo no las quiero para nada Eh, dos mendrugo de pan Venga Otro par de mendrugo de pan Venga Un mendrugo de pan Dos mendrugo de pan Venga Tú no tienes nada Dos cubos de comida Tú Te voy a dar Dos cosas de estas Dos rollos de carne Dos cubos de comida Y un rollo de carne Pieles Uy, no tengo catres, tío Me voy a llevar catres Dos cubos de comida Y un rollo de carne Se me ha olvidado comprar catres Qué fallo Y un rollo de tal Voy a comprar un poco de vendajes Que también me van a venir bien Tan, 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 tan Tan, tan, tan No sé si me va a llegar Tan, tan, tan Y estos dos ya van justitos Van justitos, justitos Pero bueno Vamos a poner un este entablillado Y Bueno Y un entablillado grande Yo que sé Por ir poniendo cosas ¿Vale? Bueno Hemos abastecido un poco de comida A ver lo que nos dura La verdad Porque tampoco Tienen gran cosa ¿Dónde queremos ser parte de la serie? Bueno Vamos a ver Ahora vamos a por el rey de la polvared Hacia el norte Creo que estaba por ahí O por aquí No sé si estaba antes O después de este camino Vamos a ir primero Vamos a ir primero aquí Que creo que estaba allí Bueno Estamos llegando a la torre De la polvareda Torre de los líderes De la polvareda Voy a ver si me abren No sé si me van a abrir La verdad ¿Puedo abrir? A ver Abrir Abre a mí la puerta Pero ¿Quién se le ocurre cerrar? No hay puertas Para la nación sagrada Hola Buenas Atacar a todo Venga hombre Vamos con calma ¿Eh? Pum Ahora son Os tiras contigo Bueno No es normal ¿No? Ahí está Ahí está el líder Vamos a sacar aquí Una fotaza ¿No? Sí señor No esto no Esto es así Ojo al choque De class Pum 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 Y para casa La cagaste Recoger Tuve que tener recompensa ¿Eh? Inconsciente Y te puedo matar Si quisiera Si quisiera te mataba Fíjate Bueno vamos a ver Aquí no hay nada Aquí hay una ballesta Que no me interesa Solo me interesa la comida Mira carne Ay Por fin no me dicen Ha sido pillado robando Vaya por Dios Sigilo Soy sigiloso No quiero No quiero grog Quiero Joder Quiero Que aguento Que se menea ¿Quién eres tú? ¿Tú eres? Muerto Pues ala Por haberme jodido el robo Ahora bailo casca Venga ya hombre En serio ¿Quién es este? Inconsciente Este no puede ser Estos están cobrando aquí Como si no hubieran mañana Tomar por saco Un cat sanallido Me da un cat encima Cada vez que lo mato Dame el pan Mira era ese Ocho cats Y a ver por arriba Que es lo que tenéis Que es lo que teníais Porque obviamente Más comida A ver A ver A ver A ver Eh 85 cats Vale ¿Esto cuánto vale? 240 cats Bueno Ok Esto lo vamos a forzar ahora Creo Un bol de arroz Ni tan mal Forzar cerradura Echa un ratito aquí Y a ver arriba ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Combustible Botiquín de tabliado Con cocerámica Tal ¿Y este tío? Gato Ah Era gato Bueno y ahora Subiremos ahí arriba Estoy dejando de hacer Cosas de indios Por ahí Mientras intento abrir ¿Ya habéis terminado? Si Pues venga Veniros aquí a ayudar Anda Venir de este piso Uno más Por favor A ver ¿Qué tenemos ahí? Eh Bueno Un de este que no me gusta nada Otro de este que bueno Ok Y un de este que Ah comida Mira esto si me vale Y ahora Se ha levantado alguien Eh Ataque Boom 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 Podíais Mira este se ha quedado aquí Ya se han ido todos Podíais entrar todos Un segundo No por nada Venir de aquí Y todo forzarla Ah que ya está abierta Hola Chaval Hello there Has sido cogido robando Me estás diciendo en serio Ah vale Que estaban por aquí Que han venido Venga venido aquí Ahora si Eh Eh dinero Dios Esto es dinero No jodáis Me voy a hacer de oro Así os lo digo La mochila esta Si vamos a dar a alguien Porque igual Nos puede valer Esto que es Boca negra Venga Ala Y la mochila me la llevo Por hacer botín Más que nada Y aquí no había nada ¿No hemos dicho? No Vale ¿Quién tiene al rey de la polvariedad? Por cierto Alguien puede Hacer el Dale al primer auxilio A este señor Que no se nos muera Perfecto Genial Bueno pues nos vamos Venga ha sido un placer Señores de la polvariedad Eh No vuelvan a delinquir La palabra de Lord Fenix Ha sido Hiderocran Han sido Ha sido expandida Volvamos a Me oyo no Podemos ir a malos dientes O a pila Pila mejor Porque malos dientes No teníamos para tal Así que venga Vamos a decirle Que vayan a pila No sé si de aquí Va a haber ruta Para pila Espero que sí Eh ¿Hay ruta para pila? Sí, sí que hay ruta Para pila Mira Más o menos Bien Vamos a Cobrarlo Primero nuestra recompensa Mira tenemos la tienda de pan Por ahí Vamos a comprar luego pan Pero primero vamos a cobrar La recompensa Del apresado Que lo tenía ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo tenía? Lo tenía Galcha Galchagorri Vamos allá Galchagorri Vamos allá Hola, ¿qué tal? Bueno, espera, espera, espera Un segundo Un segundo Que quería hacer una cosa Primero Eh, vamos a sacar Este señor, ¿no? ¿O qué? Tiene aquí cosas Que se pueden vender, gente Hombre Ahora Ahora sí Ahora sí Podría haber hecho lo mismo Con los ninjas No lo he hecho Porque vamos a necesitar dinero Para comida siempre Eh, remuneración Por supuesto Hombre Necesito comer Tíos No sabéis cómo comemos Somos limas auténticas Venga, vamos al bar A comprar comida Y a por la siguiente aventura No sé si aquí Habrá alguna mochila Que me merezca la pena Pero bueno Hola, ¿qué tal? Dame Enséñame tus mercancías Mira, carne Toma, te voy a vender Todo esto No puedes permitírselo Tranquilo Ya te compraré Yo te compro Yo te compro cosas No, la llamada sagrada No, leche Eh, esto vendío Esto vendío Te sigo comprando cosas Organízame aquí Un poquito el inventario, ¿no? ¿O qué? Que estamos aquí Que no me cabe nada Un par de cubos La gente con mochilas Por favor Ah, mira Tengo aquí cosas Para vender todavía Esto va afuera Eso va afuera Para seguir metiendo La comida ahí Que la gente coja De la mochila Que paso está Eh Ya estaría Por lo menos por aquí Por lo menos por aquí Luego Hay que vender Este tiene el inventario también La mochila Para allá Eh Esto va afuera Creo que tenía Alguna movida más No No Sí, mira Todo eso para ti Y ya estaría Vale Pues Hala Listo Podríamos Comprar más comida Es posible ¿Dónde? Pues mira Aquí en esta tienda Por ejemplo Igual tienen algo más de comida ¿Quién habrá puesto el nombre? A Hansa Corrie Venga Vamos por aquí ¿Esta es tienda de esclavos? O es simplemente Arroba policía Porque estoy viendo un calabozo ahí Hola buenas Mira tiene una mochila Igual tiene alguna mochila Que me pueda valer Vamos a hacer negocios Eh No Tiene la llama sagrada Pero no 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 vamos a hacer negocios Tú y yo no ¿Qué más tenemos? Pan y bar Bueno En el bar En el bar Sí que puede haber comida 42.000 cats Poca broma ¿Por qué Permil se ha quedado por ahí? Permil, vente para acá Dios Hola buenas Vengo a comprarte cosas Sobre todo comida Vamos al grano Literalmente Eh Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam Bueno Voy a ponerle a esta gente Que no tiene nada de comida Voy a ponerle aquí comida saco Mira el inventario de comida Que tiene por aquí Moll Su santa excelencia señor Feni Alabados a su nombre Tatatatá Una diableza narco Que se hace llamar Moll En busca de los crímenes De la blasfemia Tradición, desobediencia, brujería Terrorismo, asesinato O canibalismo Independencia femenina Piroma Independencia femenina Cuidado Con lo que castiga Radicales No Que va Paradero desconocido Entre su habilidad desconocida Está el uso de la magia negra El control mental Que emplea para lavar el cerebro Y el oscuro ejército De los ninjas demonios Ah Vale Los Flotsan Creo que van a ser Creo que van a ser Los Flotsan Lo de esta gente Hostia Pues Poca broma Si podíamos ir a la aldea Flotsan Los Flotsan Si que son enemigos Bueno son enemigos menores Pero bueno Ya que estamos Ya que estamos Pues si que podría pasar Por allí Para los El dúo dragón negro El dúo dragón negro Ya ha caído Moll Y Els Hostia Els ¿Os acordáis de Els? No me digáis que se busca a Els Tío por favor ¿Cómo podéis ganar Gastar tinta Si quiera En buscar a Els? En fin Bueno vamos a comprar pan Y No se si aquí podemos comprar Alguna mochila mas Eh Señor Señor Vengo a comprar Cosas Yo comida compro Eh Si 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 Hombre esta gente Que esta muy peta ya No Pero por ejemplo tu Ala Madre mía tu Madre mía que me estoy dejando En comida Por todos lados A ver Tiendas Más tiendas Bar La tienda de tal Y la tienda de Pascual La tienda de Pascual Ya la hemos visto La prohibido entrar Ya la hemos visto Eh Tienda tal Armas Ropajes Armaduras Mira esta es la tienda del viajero Aquí va a estar Aquí va a haber mochilas Bueno si hay Con suerte Con suerte hay mochilas De las que nos interesan Venga rápido para acá No perdáis el tiempo Y Partaco Vale A ver Caballero Tienes mochilas Vamos al grano Vamos al grano Madre mía tu Eh Vale si tiene mochilas Venga De estas mismas Porque las otras No Botas tienes eh Y zapatos ya ni te cuento Venga señor Un placer Eh Vale Siguiente objetivo gente Hay que pensarlo Vamos rumbo a Flotson Allí a Los líderes de Flotson Creo que están buscados Por la Por la nación sagrada Vamos a darle A esto Creo que están buscados Por la nación sagrada Eh Al menos Creo recordar que si Eran enemigos De hecho Son los que conquistan Colina Burbujo Es decir Si cae el Lord Fenix Colina Burbujo La toman Los ninjas de Flotson Que están por aquí arriba Así que deberíamos de ir allí Si Es un seguro ahí Que bueno Esa gente no tiene mucho peligro Bueno son enemigos menores Ya que vamos para arriba Vamos a ir a por ellos Esto está grabando Eh está grabando Si Si Está grabando Si Bueno hemos llegado a la aldea de Flotson Ya sabéis que esta gente odia A la nación sagrada De hecho son Algunos son repudiados Vamos a ver porque En teoría A ver En teoría Por lógica Esta gente Según me ven Según me vieran Deberían de decirme Eh Mmm De que vas Sabes Aquí No puto pasas Mira Aquí no puto pasas ¿Qué te pasa? Ah Para mismo hermano Mis camaradas Te tienen rodeado Están listos para matarte Estás duramente superado Así que te sugiero cooperar Dime quién eres Soy un mercader Tan solo uno Granita De la nación sagrada En peregrinaje Mi señora No creo que esto sea De incumbencia Tan solo soy un aventurero ¿Qué te pasa con el tercer grado? Soy yo quien hace las preguntas Última reventencia Habla Tan solo soy un aventurero Solo soy una granita De la nación sagrada En peregrinaje O granita Las vidas de muchos valen Más que las vidas de unos pocos No puedo dejar que rebeles Nuestro paradero A la nación sagrada Oh Ah Qué Qué terrible destino Los ninjas de Flotson Me atacan Lo siento He sido atacado Madre mía Tú la hostia Se están metiendo por ahí Hola, ¿qué tal? Buenas Vengo a repartir leches Hola No sé Equipo 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 Hay que combatir aquí, eh Equipo todos juntos Mira, mira Esto es una Meitou, tíos Parece que lleva una puta Meitou Es un Filo tipo 3 Pero es dorada, tío Como si fuera una puta Meitou Qué maravilla, ¿no? A ver Necesito un pantallazo de aquí, tíos Lo que pasa es que ahora mismo Esta imagen no es la mejor del mundo Tenemos gente por ahí peleando Mira Esta imagen mola Y desde aquí Desde aquí Bueno Desde ahí vamos a dejarlo así, más o menos Venga, vamos a seguir repartiéndonos leches El líder El líder Flotsan está por aquí Porque tiene que haber un líder, ¿no? Mol Aquí está Es Mol Este A por él ¿Cuánto tiene Mol? ¡Hostia, tú! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo reparte? ¿Cómo reparte? Que tiene 100 de ataque Insensatos Tiene que venir nuestro líder, por supuesto Aquí a combatir a Mol Muy bien, mira cómo reparte tú ¡Dios! ¡Dios! Flotsan son hostiles contigo Eh... Necesito... Help 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 Mira, 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 mira Tú, que es una máquina de repartir, hostias Toma El brazo, el brazo, el brazo está sufriendo Toma, otra vez Está sufriendo golpes Voy en ahí Joder con Mol, chaval Joder con Mol ¿Cómo reparte? Toma Toma ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Caíste! Secuestrado Ya no te vas ¿Qué tienes por aquí? Una katana Encima tienes una katana de roña ¿Sabes? De roña que roña Esto me lo quedo Que lo sepas ¿Esto cuánto vale? 6.000 Me lo quedo también ¿Esto cuánto vale? 500 ¿Y esto cuánto vale? 2.000 Me lo quedo también Me voy a quedar todo ¿Qué cojones? Sobreviviré Seguimos pegándonos de leche, ¿no? Bueno, el más duro era Mol A ver si... Eh, 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 eh Ah, bueno, ya, 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 ya estamos Ya ¿Estamos bien, gente? Todavía se levanta alguno Deberíamos intentar salir, ¿eh? Porque igual aquí Igual aquí ya no somos bien recibidos No ha caído nadie Lo bueno es que no ha caído nadie A ver, salí de aquí Vine de aquí Venid, venid, venid ¡Saqueador! ¡Da marcha atrás! No ¡Secuestran! ¡Secuestren! Secuestren, ¿eh? Ojo Secuestren, imperativo Tercer persona ¿Dónde vas, loco? Venga Pa' tu casa No, 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 no Venid de aquí No sigáis pegando Ahí estamos Pa' afuera Hemos cumplido nuestro objetivo Hemos venido a por Mol ¿Hemos salido de aquí vivos? Este nos está pegando a alguien, ¿no? Supongo que nos están intentando disparar, ¿no? Supongo que nos están intentando disparar Aquí tenemos Mol Secuestrado, herido ¡Sí, señor! El líder de los Flotsam Comitiendo un crimen, ¿eh? ¿Cómo que crimen? ¿Cómo que crimen? Bueno, aquí no me lo dice Aquí no me lo dice Volvemos a... Corina Burbujo Que es lo más cerca que tenemos Madre mía el patio Madre mía el patio Señores Hemos llegado a Mol Se producirá Se pudrirá en el abismo De sus crímenes contra Okra Por supuesto Vamos a entregar a Mol ¿Quién tiene Mol? La tiene, por supuesto Galazgorri Hola, ¿qué tal, señores? Os traigo a Mol Eh... Bueno Puedo llevarla a cualquier cuartel ¿No? Bueno, estos son barracones Station Police Station Pues vamos aquí Venga, Galazgorri Estamos cumpliendo bien el cometido, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Alabado sea Okran Inquisidor ¿Qué tal? Compañero ¡Mol! Lo más repugnante Entre los siervos de narco Definitivamente Rodeada y encadenada Por fin Entrégala al hermano Yo la llevaría a partir de aquí Claro Dame la recompensa Tu relaciones con el ninja de Flotson Menos 75 ¡Uh! 50.000 Hola, chaval Esta era buena, ¿eh? Esta recompensa Era buena Míralos Qué blanquitos Qué blanquitos que van Vámonos Están esperando mis hermanos En la puerta A una nueva aventura ¿Compramos comida? Ok, comida tenemos de sobra En verdad Ahora mismo tenemos comida de sobra Así que parece que se ha estabilizado Un poco el tema de alimentos 74.000 Cache Poca broma Vale, ahora podemos elegir Dos destinos Norte O O vamos a la torre del abuso Podríamos hacer torre del abuso Volver y luego bajar al rigoljeador No sé Ya tengo dinero para la de comer Durante dos días Vamos a emprender Nuestro viaje Hacia el norte Más norte De los nortes Por favor Si podéis ser todos juntos Mejor Gracias Eh... Lo he dicho Vamos hacia el norte Vamos a por un grupo ¿Por qué? ¿Por qué habéis hecho eso, tíos? ¿En qué momento os he dicho yo que Bajáis para subir y para bajar? No, tíos No No estamos en lo que estamos, eh Permil Venga, ahora sí Para adelante A ver si vamos todos juntos Perfecto Pues eso Vamos al norte Muy norte A buscar Nido río 31 Ha sido aniquilado Normal Si se han metido en colina burbujo ¿Cómo no se van a aniquilar? A buscar Al rey Brujo Ya Lo cazamos una vez Y esta vez Va a ser la definitiva Ya que estamos por aquí Vamos a hacer una visita a esta gente Venga Eh... No había guardias aquí Ah, se han ido para adentro Mira, vamos a aprovechar Niananani Nananani Hola, buenas Se han ido para adentro corriendo Ah Intrusos A ver Vamos a entrar aquí Bueno, cuidado con este, eh Atacar a todo Al ataque A ver que hay aquí Ninja Flotsam Faka 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 Cuanto tiempo Faka Eh, no hay más líderes Oh, sí Digna No, esta es Faka y Digna son NPCs Jonin Flotsam No es un líder Ni de coña Y Ninja No, 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 no No, no No hay más Están cobrando Pero fino, eh ¡Ojo! Pero Eh What A ver Que hemos cazado a Mol ¿Cómo que está Mol aquí otra vez? ¿A quién me lo explica? Aquí me va a reventar el suelo, eh Ahí me va a reventar el suelo Salir de ahí Hay que pelear en campo abierto Hay que pelear aquí Se escapó de la cárcel Pues sí que ha durado poco en la cárcel No, no, no vaya, eh Aquí hace falta Aquí hace falta asistencia, gente Este tío pega Este tío pega lo que no está escrito ¿Cómo puede ser, tío? Además que venía hasta su equipamiento Se acabó Mol A ver Mol está muerto ¿Vale? O sea Ya Si vuelve Los ninjas saben algo Que el resto del mundo no Y no queda nadie Directamente Ha caído faca La pobre Esto no está bonito Aniquilados Ahora sí Hemos aniquilado a los Flots Ojo que quedan aquí unos pocos, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú qué? ¡Eh! Es una SEC Es una SEC ¡Ataque! En verdad son todos repudiados Son SEC Mujeres Chamuclandeses Que son todos marginados Por la Nación Sagrada Son todos los colectivos Que la Nación Sagrada Repudia Bueno, y si eres mujer Y chamuclandés Ya ni te cuento, ¿sabes? Pues ya estaría, ¿no? Ahora sí Bueno, espero no volver a encontrarme otra vez a Maul Cuando vuelva No, no, no Que no voy a cobrar otra vez la recompensa No tendría sentido cobrar la recompensa Dos veces del mismo personaje No está bonito eso, eh No está bonito Mira este Recargando e intentando dispararme ¿Cuántos cojones? Bueno, vamos a seguir hacia el norte Ya No tengo nada que Todo el pescado vendido aquí Luego a la vuelta Volveré a pasar por Flotsam A ver qué es lo que pasa A ver qué rollo se trata gente Vamos a verlo Bueno, chicos Rey de la polvareda Fácil Los ninjas de Flotsam Ha sido raro Porque los hemos apresado Luego ha aparecido el líder Muy fuerte el líder de los De los ninjas de Flotsam Me ha sorprendido Su nivel de habilidad O sea, lo he pasado bastante mal Pero bueno El resto de los ninjas Flotsam Eran bastante débiles Y eso nos ha permitido Bueno, el poder al final Capturar a su líder Y segunda por segunda vez Matarlo Ha sido un poco raro eso No sé si se ha escapado Ha suscitado No sé Todo es muy raro En fin Seguiremos nuestro viaje hacia el norte Para la caza de los caníbales Otros enemigos buscados Por la nación sagrada Y bueno Dejaremos ya más o menos La zona del Oeste Del continente Más o menos limpia de enemigos Nos faltaría todavía a los SEC Al sur Pero bueno Eso ya nos encargaremos Más adelante Hasta aquí el capítulo de hoy Si queréis ver las series Por supuesto Podéis pasaros por Twitch Para verlas en directo Podéis haceros miembros en Youtube Para verlos en directo También aquí En la plataforma Si os hacéis miembros Por supuesto Ya lo he dicho Y si no Siempre podéis apoyarme en los vídeos Como siempre Con los likes Con las suscripciones Con los comentarios Y compartiendo los vídeos Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Seis buenos Y adiós